Déjate el club hermano, tú no me apapulla Me tocó batallar contra el abogil Del cual te voy a contemplar, te voy a meter frejil de aquí Hasta el morde, no ven conmigo, si mames te salen fucking solte Tú no tienes chance, te vas a bajar rapel Tienes cara de reggaetonero como Juicy y Yandel Me la tomaba pelotón, yo te pongo en cuatro patas y te empiezo a jalar el moño Tú no tienes chance, mi hermano, no tienes vida Tienes cara de piedero mezclado con cara de tío Usted no tienes chance, muchacho Usted no tienes chance, hermano, papita, ya entienden, no me fallo No ven conmigo, mi pana, me entienden, no estás tan inquieto Llevo el tap, entienden, ante mí, hace de estos filmos un reico O sea, es mi ADN, o sea, pa'l intelecto Para que saquen, se voy a meter el palo, fuck, directo Respire ese convay Tienes cara de mentiramente el palo, y eso es que soy de los años de tu Tienes cara de mentir Mira, de una vez, antes de que termine la vasalla La gente que está aquí, que no es de LTP Por favor, sálcanse de la bolsa para allá, mi gente Sí, hermano Ahorita es lo que termine la batalla, espérense a que acertes Yo Primero, voy a ver si tú alucinas Antes de competir, regresa de los letras a la chilenina Ahorita es el prototipo, está pendiente de mi perro, está pendiente de los tipos Ahorita es lo que termine la batalla, así es que no te engañas, esto es alacrán y el pinoquelar es ñaña ñaña Hasta que desnubre el alba, se lo digo a usted, mira ese tremenda barba, anda comprate una Gillet Ahorita es una Gillet, parece un mendigo, aquí que en Ayoy, aquí está el público, el testigo Así que yo lo canto, así puño arriba Pero en este caso yo no siquiera voy a gastar saliva Tú eres un payaso, eres una comedia Eres tan sucio, así como la gorra tiene las medias Yo soy el que se canta, yo en el estilo canta Y para ganarte el mano de pana, ese esto me pasa ¡Tiempo! ¡Huya! ¡Mírame gente, como es la última! ¡Una olla para cada hit! ¡Uuuu! ¡No quiero pasarte! Quiero contra la extinción la gente que está atrás de la tarima Mira la gente que está atrás de la tarima, por favor Sálganse de la bolsa mi gente, gracias la gerencia ¡Gracias! ¿Cómo ustedes? Salganse por favor ¿Cuándo aplicamos la misma que la otra vez? Fuera ¡Un, dos, tres! ¡Fuera! ¡Un, dos, tres! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera mi compa, vamos a organizarnos! Y lo le pide el ir a Cicordia Aquí, una carrera ¿Ya tiene la decisión compa? ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao Hinch! ¡Cao Hinch! ¡Cao Hinch a la siguiente ronda!